La manifestación avanza de manera tranquila, hay varios miles de personas que marchan aquí en París, en total en Francia, son 250 manifestaciones, pero las autoridades ya habían dicho que se esperaban hoy menos manifestantes que en las anteriores ocasiones, entre 400.000 y 700.000 personas. La última expectativa, la última carta que se juega en los sindicatos es este día jueves en la Asamblea Nacional, se va a votar la iniciativa de ley del grupo LIOT, que está formado por independientes y por diputados de Ultramar, es una iniciativa que busca derogar la ley, tiene posibilidades de ser votada, sin embargo, la presidenta de la Asamblea Nacional, que es del partido Renaissance, del presidente Emmanuel Macron, ha dicho que quizás podría no ser recibida esta iniciativa, tiene que ella finalmente decidir si la recibe o no, la Comisión de Finanzas de la Cámara ya dijo que era un texto que en todo caso tenía las condiciones para ser discutido. Por lo tanto, con las personas que hemos conversado aquí nos dicen que siguen manifestando porque quieren demostrar que no dan su brazo a torcer, que están manifestando por las nuevas generaciones y contra este gobierno que consideran poco democrático por la manera en cómo se aprobó esta ley. Y recordemos, a través del artículo 49.3, que es básicamente aprobarlo por decreto sin discusión en la Cámara de Diputados. Así que los sindicatos se hacen la pregunta si van a seguir o no manifestando de esta manera por las calles de París y por el resto de Francia. Recordemos que también hoy es una huelga, está siendo adherida de manera más débil en los transportes, solo lo que son los vuelos, Aeronáutica Civil dijo que iba a interrumpir un tercio de ellos en el aeropuerto de Aulí y en aeropuertos menores para evitar sobre todo problemas a los pasajeros. Donde más estaría siendo seguida esta huelga es en la educación y en los estudiantes. De hecho, hoy aquí en París al menos estamos viendo a muchos jóvenes marchar en contra de esta reforma y en general en contra del gobierno de Emmanuel Macron.